Desde Francia llega a Rosario, Retrato de Raúl. ¿Qué se escucha detrás de una puerta entreabierta? Una producción de la Comédie Ducaux, Centro Dramático Nacional de Normandía, Francia, se presenta en el Teatro Municipal La Comedia el viernes 23 de agosto a las 21 horas. Retrato de Raúl es una comedia dramática de Philippe Miñaná, con dirección de Marcial Diffonso Bowe y la actuación de Raúl Fernández, anticipadas en venta a la boletería del teatro y por sistema Mil Tickets. Más información en rosario.gov.ar barra cultura. Cultura pública para todo público. Municipalidad de Rosario.